¿Qué tal, seguidores de Motorrides? ¿Qué tal? Chicos, os damos las gracias. El RUK Day fue un absoluto éxito. La gente está muy contenta, hubo bastante, bastante gente. Hicimos tres ponencias y las tres se llenaron. Y, lógicamente, queremos hacer un resumen, porque, en concreto, nos habéis pedido muchos que explicáramos todo lo de la ponencia. Como no podemos explicarlo todo, vamos a hacer vídeos con pequeños o resumiendo pequeñas partes de la ponencia. En concreto, vamos a hablar ahora del mantenimiento y de la limpieza. En su día, hicimos una exposición muy buena, pero, claro, también interactuaba la gente, lo cual nos encanta, pero se hizo un vídeo muy largo. Así que lo vamos a resumir, para aquellos que tengan dudas o no pudieron venir, de cómo se mantiene y cómo se limpia, que son las cosas muy importantes, una chaqueta de RUK, de Gordetes Pro, que lleve tratamiento de WR, o este tipo de tejidos que son un poco más especiales. Importante, Javi. Más que ese es cuándo limpiarla y por qué. Exactamente. ¿Cuándo se limpia? ¿Por qué se limpia? A lo que venimos a decir, las chaquetas negras de RUK, o de cualquier otro fabricante, lo que es la suciedad, vamos a decirlo así, apenas se ve. Entonces, la gente puede pensar que, bueno, que no es necesario. En una chaqueta gris como esta, enseguida se vería que está sucia y, bueno, y tirarías a limpiarla. En una negra... El mosquito, el barro, todo se ve. Sí, como bien dice Javi, los mosquitos a las chaquetas negras no las esquivan, también se explotan ahí. Pero bueno, no se ve. Entonces, ¿por qué limpiar una chaqueta RUK o cualquier otra que lleve un Gore-Tex laminado y demás? Pues muy sencillo, porque el Gore-Tex está formado por millones de microporos en forma de cono. Correcto. En forma de cono, para que el agua por la parte de arriba no entre, pero por la parte de abajo el vapor suba. ¿Qué es lo que pasa con las chaquetas de cordura si no las limpiamos? Que el poro, la parte de arriba, se tapona. Entonces, el vapor no sube. ¿Cuál es el efecto? Que sudas más de lo necesario. Claro, no transpira como debería transpirar. Entonces, ya que estas prendas van en un dineral y una de sus características principales es la impermeabilidad y la supertraspiración que tiene, pues si no la lavamos, pues se pierde la transpiración. Aquí vamos a hacer un inciso, ¿te parece? Porque los chicos de Dynamic hicieron un ejemplo que a mí me encantó, y es que vamos a suponer que una gota de agua podría ser del tamaño de la Tierra, ¿vale? Del tamaño del globo terráqueo. El poro, ahora mismo, que podría permitir o no la entrada de agua sería del tamaño de un campo de fútbol o si tú quieres una ciudad. O sea, es imposible que pueda penetrar. Pero, sin embargo, las moléculas de calor, el vapor, las moléculas de vapor de agua que tenemos nosotros, ese sudor, son tan pequeñas como un balón de fútbol. Es decir, lo que decía Guille, como tiene forma de cono, lo que es una gota de agua no puede entrar y por eso sí sale la molécula de vapor de agua, que es el exceso de calor. Pero si arriba está taponado... Si se tapona, no sale. No sale. ¿Y sudar? ¿Qué produce? Sudar. Sudar, molestias, luego se te enfriará el sudor. Bueno, eso conlleva detrás mucho más. O sea, cuando una persona lleva una prenda de este tipo limpia y, digamos, en perfectas condiciones, no nota ningún problema. No tiene por qué saber que te aspira. Es simplemente porque ha venido bien, ha disfrutado el viaje, no ha sudado. Cuando empieza a tener problemas, es que después de unos años esto ya no funciona. No. Que a lo mejor no lo has tratado bien, no lo has limpiado como toca. Tampoco se tiene que lavar todos los días, pero sí que tiene que llevar un mantenimiento. Según el uso, según el uso. ¿Cómo lo recomendamos? Pues antes de empezar la temporada o después de a lo mejor de muchas rutas en donde tú sabes que has hecho muchos kilómetros. También por la parte de dentro, el tema del sudor también coge olor. Vale, al final. Y la pregunta clave es, ¿y cómo se limpia una chaqueta ruca? Lo primero, ante la duda, yo siempre os recomiendo es mirar la etiqueta antes de hacer nada, ¿vale? Vamos a la etiqueta. Acércate, Charlie, por favor. Miramos la etiqueta y comprobamos digamos los logotipos que son las indicaciones que te dicen lo que puedes y lo que no puedes hacer. En este caso, todo tachado, secador y demás, lo único que permite es que la podamos lavar con un programa de 30 grados de temperatura, es decir, un programa frío. Aquí aconsejamos, gracias también a la gente de Dinami, Ruka y nuestras experiencias de motero toda la vida, que sea un programa corto, ¿vale? Porque vamos a poner la prenda únicamente, la lavadora, la prenda. No vamos a poner nada más. Consejo, que nos estuvieron explicando. Muy importante. Lo primero, quita las protecciones. Si las dejamos puestas, aparte de que se pueden estropear, es malísimo para el material. Quitamos todas las protecciones. Nos vendrá bien para saber cómo se quiten y se pone, que eso es primordial. Y ahora las hemos quitado, cerramos todas las cremalleras, las de en medio, las ventilaciones, todas las cremalleras cerradas y le damos la vuelta, ¿vale? La ponemos al revés. Y la metemos en la lavadora. Única prenda, nada más. Y, por supuesto, muy importante, no se ponen suavizantes, no se ponen lejías, no se pone nada que no sea jabón, detergente, neutro. Y ya está. Ni con olores especiales, nada. Un jabón neutro. Y compramos una bota pequeñita, que será solo para lavar este tipo de prendas, y ya está. ¿Qué pasa cuando las sacamos? Pues nada, todo lo que son las chaquetas de Gore-Tex Pro, la mayoría, y de Gore-Tex laminado, y de Gore-Tex en general, tienen un tratamiento que se llama DWR. ¿Qué es lo que significa? El mágico tratamiento DWR. Sí, luego haremos un vídeo sobre ello y vale la pena. Sí, haremos un enlace para que lo veáis. Habrá un enlace en los comentarios para que lo podáis ver. Vale la pena, porque es muy visual y la verdad es que sorprende. Simplemente es un tefronado que se le pone a las chaquetas de cordura de este tipo para que el agua resbale. Pero literalmente resbala. Y la suciedad también resbala. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tratamiento DWR con el tiempo va perdiendo eficacia. Entonces, ¿cómo se reactiva? Tú vas a la página de Gore-Tex y en la página de Gore-Tex te dice cuando quieras se reactivar el tratamiento DWR mete la prenda en la secadora. Correcto. Ojo. Eso es en plan generalista. Pero hay muchas prendas de Ruka y de otros fabricantes que no permiten la secadora. Esta en concreto no la permite. Esta de aquí. Sin embargo, hemos dejado aquí una preparada. Sal y no te vayas muy lejos. Esta es, bueno, la anterior era el modelo Siel, ¿vale? Esta es la modelo Raptor. Aquí, por ejemplo, no sabemos por qué, el fabricante lo ha decidido así. Aquí sí permite la secadora, ¿vale? Que es el objeto, o sea, el circulito con el puntito. Lo podéis ver con un punto o con dos, ¿vale? Con un punto significa que la temperatura tiene que ser media tirando a baja y dos puntos es rebaja. Más caliente, dos puntos. Más caliente, perdón, más caliente. Más baja me refería a así. Con el calor el tratamiento DWR se reactiva y entonces vuelve a ser la prenda totalmente infermial. Importante, el Gore-Tex hará que tú no te mojes. No tiene nada que ver. El DWR va por la parte exterior. Correcto. No tiene nada que ver con el Gore-Tex. Lo que hará es que la chaqueta no empape. No empape más de una necesidad y el agua respalé por completo. Y ahora me preguntaréis ¿y si no se puede meter secadora? ¿Cómo reactivamos el tratamiento de DWR? Muy sencillo. Ponemos una toalla y una plancha y la vamos pasando. Sin darse muchas historias. La tenemos que pasar a una temperatura media. No nos pasemos de calor. Ni tampoco la dejemos fija en un punto. Nada, en movimiento. Con una toalla que no vea contacto directo de la cordura. Y aunque vosotros no lo veáis, el tratamiento de DWR se reactiva. Al fin y al cabo lo que estamos hablando es que con el calor digamos se reactiva. Pero mucha gente pensará pues ya está. Cojo un secador y le doy. Cagada. Si le damos mucho calor concentrado como un secador a una distancia que a lo mejor se quema la prenda. Si está muy lejos igual no hacemos nada. Entonces lo que dice Guille un trapito, una toalla y calor. Ese calor que entra al ser una plancha grande entra de forma uniforme y lo que hace es reactivarlo. Sí que es verdad Guille que eso lo tienes que puntualizar que claro aquí no se puede hacer con secadora lo metemos con un trapito con la plancha y con cuidado. Pero esta aunque tiene la secadora ¿tú lo meterías en secadora? No. Muy bien. Yo personalmente no. Yo tampoco. uniforme. Correcto. ¿Qué es lo que pasa si lleváramos una prenda de estas a la tintorería? Importante. Importantísimo. En las tintorerías hay muchos profesionales pero también hay gente que no es tan profesional y aquí han venido ropas que ando a pena. Ando a pena. Han destrozado. ¿Qué es lo que le suele pasar si lo metes en la secadora? Que el tema de los reflectantes se destroza. Claro. Vale. Entonces en las tintorerías no le suelen prestar especial atención a lo que son las etiquetas porque va muy a destajo y recomendación si vais a una tintorería vais a la tintorería y dices ¿sabes lo que te estoy dando? Claro. ¿Vale? Esto es preparado. Tienen esta tintorería está preparada para el tratamiento de ese tipo de prendas. Aunque ellos te digan sí, no te preocupes. Sí, bueno. Te lo explico. No lo metas en secadora. Correcto. Vale. Si puedes hacerlo así. Y otra pregunta que me hace la gente es ¿hay que hacer eso el tratamiento de WWR siempre que se lave? No. No. No es necesario. Nosotros recomendamos pues antes de que empiece termine la temporada por ejemplo después de verano que dices vale, yo me voy a empezar a poner la chaqueta ruca entre el otoño pues le hago ya una limpieza le hago el tratamiento de WWR y durante todo el otoño e invierno periodo de lluvias y primavera la tengo perfecta. Si tienes que lavarla entre medias no pasaría nada. No le afecta el tratamiento de WWR. Puedes lavarla más veces y luego cuando acabe la temporada si quieres la lavas la secas la hace el tratamiento la guardas y por seguridad por tranquilidad y al año siguiente pues la tienes esto es un Gore-Tex aquí se ve perfecto enfoca aquí las juntas vale esto también es una de las cosas que nos explicó la gente de Dynamic y luego también tenemos aquí una visita de un chico que es el único certificado en toda España para tratamiento de Gore-Tex y reparaciones vale este tipo de juntas van termoselladas pero esto no es tan fácil como que se cose el Gore-Tex y luego se pega como una especie de cinta americana no esta cinta que veis aquí que tiene en el medio como un poco más dura enfócame aquí enfócame aquí en realidad es hace así esto hace así y luego se junta y todo se termosella esto que consigue que por supuesto no entra agua por ningún emporo ninguna junta de ningún lado porque el agua como muy bien dijo el otro día siempre busca el camino ¿qué pasa si la metemos en la secadora? porque ese Gore-Tex es independiente ¿vale? pero en este tipo de prendas van laminadas pero las juntas van termoselladas igual ¿qué pasa si la metemos en la lavadora? en la lavadora no pasa nada pero si lo metemos en la secadora ese calor excesivo concentrado húmedo podría no tiene por qué pero podría llegar a quizá no despegar pero sí perjudicar esas juntas lo que conseguimos al final es un poro que entra agua como te entre por un sitio agua ya tenemos la agua agua siempre busca el camino eso es así ese es el motivo también por la cual no nos gusta la secadora aunque en esta prenda por ejemplo nos dice el fabricante que sí nosotros recomendamos que no y la gente de Dinami también recomienda que no así evitamos problemas de mucho dinero va en la cena hacer un pequeño mantenimiento para que toda la vida útil disfrutes de ellas cuando compramos una moto sabemos que tenemos que hacer mantenimiento aceite si quieres que dure y no hay ningún problema en hacerlo en casa y llevar un control con este tipo de prendas que no son baratas yo recomiendo también tener un poquito de cuidado para que te duren muchos años y que la disfrutes durante todo ese tiempo con lo que tú has comprado un tratamiento contra el agua protección y que la gente sepa también lo que está comprando ¿por qué vale ese dinero? pues porque no estamos hablando de una tela más cara porque sí todo tiene su explicación aquí hay roza la tecnología sí, aquí hay mucha tecnología y tiene un porqué todo el valor que tiene la chaqueta y vamos a hacer ese vídeo magnífico que lo veremos después del WR que de verdad es curioso por favor darle like si os ha gustado y suscribiros al canal para más vídeos como este nos ayudaréis una pregunta Charlie nos hace una pregunta cuidado vale chicos la persona que graba el vídeo es un ser humano y nos hace preguntas porque es muy inquieto seguimos ¿te acercas? aquí está la etiqueta vale se puede lavar a 30 grados y por supuesto se puede meter en secadora ¿y cómo lavarlo? muy importante ¿os gusta el tenis? ¿os gusta el padel? el padel vale esto es un clásico se cierran las cremalleras como la chaqueta todas las cremalleras se cierra perfectamente y se le da la vuelta para evitar que lo que son los reflectantes vaya dando cortes o la parte de fuera que es la visible la bonita pudiera estropearse que no tiene por qué se pudiera estropear con el forro o no que es el material del tambor ¿vale? y esto que es un traje de plumas pues para que no se apelmacen la pluma hay que meter tres pelotas de tenis lo aconsejable son tres si quiera meter cuatro que meta cuatro cuatro o no tenemos un cacho que metió cinco y dijo me he pasado tres pelotas de tenis tres pelotas de tenis y lo que hará es ir dándole golpes a la propia prenda y desapelmazando la pluma mientras se lava si no puede ser que se apelmacen en zonas y luego tengas tú que estar moviéndolas y dejándolas como toque para nuestra idea 15 gramos de pluma apelmazada ocuparía un trocito así 5 gramos de pluma no apelmazada o sea oxigenada puede ser así de grande y eso es lo que hace eso es lo que te evita la entrada del frío con tu que está cuando está apelmazada ya no se para ojo esto cuando se pliega cabe aquí dentro e incluso te diría que sobra incluso espacio porque esto es un tamaño estándar esto lo que es a pelmazar quitas lo que es el aire de dentro y se queda perfecto se queda en nada que pasa cuando lo abrimos lo oxigenamos bien que entre un poco el aire y te la puedes poner como un eledón los eledones cuando más mantas le pongas menos abrigan esto quizás sí que hay que lavarlo un poquito más porque esto será lo que está más en contacto con las axilas y demás entonces esto sí que debería de llevar a un mantenimiento si no queréis oler demasiado aunque ya cada uno lo que quiera hacer cuando paren el almuerzo pues si no quiere que la gente se le acerque pues eso ya cada uno decide si quiere ir acorde con el olor del bocadillo pues que no se lave pero lo ideal es pues lavarla un poquito más frecuentemente exacto y con esto recordamos otra vez darle like y suscribiros por favor y y y y y y